La conspiración de noviembre nos cuenta la historia de Peter Devereaux, un veterano y peligroso exagente de la CIA que disfruta de unas vacaciones y lleva una vida tranquila en Suiza. Pero de repente tendrá que llevar a cabo una última misión, proteger a la bella Alice Fournier, una testigo clave para la agencia. Pierce Brosnan es el protagonista de este filme, dirigido por Roger Donaldson. El personaje tiene un carácter bastante difícil. Ya se había retirado, estaba fuera de juego, creo que se asemeja de alguna manera a mi vida como actor. Es alguien muy antipático y atrevido, un lobo solitario, pero tiene mucha energía, mucho músculo y se mueve rápido. Olga Kurilenko es otra de las protagonistas. Para la actriz, Brosnan sigue estando en plena forma. Está en muy buena forma, ya había interpretado papeles muy parecidos. Lleva haciendo esto años. Así que podría haber hecho esta película sin problemas, levantarse de la cama y hacerlo. He aprendido mucho con él. La conspiración de noviembre ya se encuentra en los cines de todo el mundo. Es probablemente el mejor amigo que he tenido. ¿Todos tus amigos intentan matar a ti? ¡Eventualmente!